Vamos con el tip de hoy, entonces en audio. A ver, mira, me habrás escuchado decir ya alguna vez que en mi trabajo suele suceder algo muy curioso que es que cada semana hay como un común denominador, un tema que se repite, que se reitera y me llama poderosamente la atención. Nunca me he puesto a investigar más a nivel metafísico, si se quiere, porque es que eso sucede. Sin embargo, no dejo de notarlo y por eso lo tomo, lo traigo, me parece valioso de compartírtelo. El tema de esta semana fue, y no solo de esta semana, sino que fue principalmente entre ayer y hoy. Hoy tres veces se repitió lo siguiente que te voy a contar. ¿Qué es esto? Cuando, en este caso, miembros de entrenamiento intensivo online me repetían, me decían, Fede, yo ya no creo que mi ex me contacte. Me lo decían por distintos motivos y contextos, ¿no? Más o menos pesimista a los escenarios a su punto de vista, o pareceres, o desde la emoción en la que estaban en ese momento. Me decían, Fede, yo ya no creo que mi ex me vaya a contactar. Y curiosamente, pasaban unas horas, o yo entre ayer y hoy, recién no veía su mensaje, o me lo mandaban hoy temprano y yo lo veía por la tarde. Y cuando entré por la tarde, ya me habían vuelto a escribir ellos mismos y, oh casualidad, sus ex los habían contactado. Y estas personas, como si nada, me decían, ay Fede, me contactó, ¿qué hago? Mira, te comparto, ¿cómo le escribo? Le contesté bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, no notaban, pasaban por alto, que apenas unas horas antes habían estado inquietos por afirmar, creer, que nunca más los contactarían. ¿Qué te quiero decir? Lo cierto es que no sabemos si te van a contactar o no. A veces yo puedo juzgar, a veces las personas me preguntan, Fede, ¿tú qué opinas? Si es más o menos probable. Ahora, luego, en la práctica, no lo cierto, no lo sabemos con certeza. Por lo tanto, destinar un poco de tu energía mental a especular si te va a contactar o no, o incluso afirmando que ya no te va a contactar. Si es precipitar, de adelantarte, desperdiciar energía, es no vivir en el presente aquí y ahora. Vivís en un futuro que no llega, o a veces angustiado por un sentimiento de culpa del pasado que ya no se puede cambiar. Y te olvidás del presente. Y te olvidás de hacer cosas buenas, positivas, que contribuyan a tu bienestar en el presente, aquí y ahora. O como decía Mark Twain, el escritor inglés, bueno, no recuerdo ahora si es inglés o estadounidense, que decía, La mayoría de mi vida he sufrido muchas desgracias y la mayoría de ellas nunca sucedió. Estas personas no distinguían que apenas unas horas antes estaban inquietas y tristes, si se quiere, creyendo que sus ex no nos iban a contactar nunca más. Y pocas horas después los contactaban. Y lo que no distinguían era que la mente nos juega esas malas pasadas. Por lo tanto, la mayoría de las cosas que vos crees que son, no son. Vos no sos tus emociones, no sos tus pensamientos. Sos algo más allá de eso. Eres esclavo, si te dejas, de tus pensamientos y tus emociones cuando no distingues que un día estás de buen humor, ves todo de maravillas. Y otro día estás triste y ves todo pésimamente. Y no distingues que sigues siendo la misma persona. Y cómo puede ser entonces que un día vea todo de maravillas y otro día pésimamente. La persona que no distingue, que está siendo gobernada ahí por sus estados de ánimo y no se permite transitar la emoción aceptándose, legitimándose, dejando de resistir. Y no se permite transitar eso. Va a seguir de acá, de aquí para allá, bajo las fuerzas de las circunstancias, de la corriente. Llevado de aquí para allá como lo lleva el viento. Y no va a comprender nada de lo que ocurre en su vida. Y va a seguir una postura de victimismo, de por qué la vida me engañó y todo el mundo contra mí. La mayoría de las cosas que crees que son, no son. A veces hasta yo mismo me sorprendo. Capaz me preguntan, ¿qué opino? Yo te puedo dar mi opinión. A veces también procuro ser prudente y cuidadoso. Y tal vez en mi fuero interno tengo otra opinión más. Y por el momento no le veo utilidad compartírtela, te voy llevando poco a poco. Y sin embargo luego esa sensación interna que yo tenía tampoco se cumple. Porque no sabemos qué va a pasar. En coaching decimos abraza la incertidumbre. Es incierto, ni bueno ni malo el futuro. Lo único que tenemos es el presente que es un regalo. Por eso se le dice presente. Te repito, hoy casualmente tres suscriptores me decían pocas horas antes, Fede, no creo ya que mi ex me vaya a contactar. Luego los habían contactado, reaccionaban, estaban un poco inquietos. Como, ayúdame, ¿qué hago, Fede? Ahora, ayúdame. Ojalá que tú te des la oportunidad de comenzar a distinguir, a prestar atención, a hacer una pausa, parar, sentarte, respirar profundo. Y decir, ¿qué estoy pensando en este momento? Empezar a acallar un poco tu mente y salir del piloto automático. ¿Qué estoy sintiendo? ¿En qué emoción estoy? ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? ¿Para qué me sigo conversando que no me van a contactar más? ¿Para qué me sigo conversando que siempre todo me sale mal? ¿Para qué me sigo conversando que ninguna relación me va bien? ¿Para qué me sigo conversando que la vida me engañó, que están todos contra mí? ¿Acaso estoy cómodo en una posición de victimismo? ¿Me mantiene cómodo y me evita hacer pequeños esfuerzos día a día para salir a reclamar lo que me merezco y todo lo que la vida tiene para darme por derecho propio? Pénsalo. Y espero te haya gustado el tip de hoy. Compárteme tu parecer. Te mando un abrazo.